Perseguiré los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume Dele, 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 de verbo No hay soledad Que aguante el envío El impulso antiguo y sutil Dele, dele, de tu perfume Perseguiré Perseguiré La senda de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume No hay soledad Que aguante el envío El impulso antiguo y sutil Dele, dele, de tu perfume Dele, dele, de tu perfume Regresarás Regresarás La senda de tu perfume Regresarás 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 La estela de tu perfume La estela de tu perfume